Amo y Criado de Francisco de Rojas Zorrilla. Esta es una puesta en escena de una producción que se realiza con el Teatro Mayor Julión Mario Santo Domingo y el Teatro Libre, y además también está ahí el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, Clásicos de Alcalá. Pues hay funciones nuevamente de esta obra el 19 de agosto, ah bueno el 19 ya pasó, pero del 19 hasta el 11 de septiembre. Hasta el 11 de septiembre vamos a tener Amo y Criado de jueves a viernes a las 7 y media de la noche. Por eso hoy nos acompaña Katherine Martínez, ella es actriz del Teatro Libre y hace parte de esta obra de Amo y Criado, así que quiero darle la bienvenida a este espacio de Amantes del Círculo Polar. Katherine, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno Katherine, empecemos hablando de cómo les fue por España, porque creo que es un público diferente, pero la obra de hecho digamos que tiene sus raíces allá, ¿cómo les fue con la obra allá? Esto fue un sueño, esto fue un sueño desde el proceso de montaje, desde tener la fortuna de tener como director a Eduardo Vasco, director reconocido español, y en España teníamos un poco de temor por el tema de cómo va a funcionar el humor, a pesar de que como lo decías es un texto clásico español, igual nosotros hemos ido adaptándolo un poco a nuestro humor, con los tiempos, Eduardo también quiso jugar un poco con lo que conoció de nosotros como colombianos, pero igual funcionó muy bien, el recibimiento del público fue maravilloso, recibimos mucho cariño, apreciaciones muy importantes y que nos aportaron mucho al montaje, y definitivamente fue una experiencia maravillosa en cada uno de los escenarios que pasamos por España. Siempre lo pregunto porque me parece muy interesante ver como esa transformación de las obras a pesar del tiempo, y te pregunto cómo lo clásico puede llegar a ser tan actual. Pues son historias que van a los temas que todavía nos tocan, entonces hablamos del amor, hablamos del honor, claro, está visto desde nuestra perspectiva, acá el honor es una cosa súper importante por lo que hay que asesinar, por lo que hay que dar la vida, el amor es una cosa de conocí al amor de mi vida, no la he visto porque el protagonista la ve en un retrato, no la he visto pero ya la amo, entonces claro, se tocan temas que son actuales y que siguen importándonos como sociedad, pero de manera distinta, y eso cala en la gente, eso llega, entonces es muy divertido ver como el amor en el que por ejemplo a veces sufrimos y lloramos, igual en una historia de antes también se sufre y se llora, pero con mucho más pasión y devoción. ¿Nos quieres contar un poco de qué va la historia sin que la dañemos? Claro que sí, bueno esta es una comedia, hay que aclararlo, es una comedia muy muy divertida del siglo de oro, y cuenta la historia de don Juan y Sancho, don Juan va a ir a casarse con su esposa, va a ir a casarse con su prometida y hay un error y se envía el retrato del criado, a partir de ahí hay una serie de equívocos que están llenos de celos, llenos de peleas, de amor, de honor, y pues es muy divertido, entran a participar una serie de personajes en los que ya la historia empieza a desarrollarse y a desarrollar todos esos errores y equívocos que hay. Originalmente la obra se llama Donde hay agravios no hay celos, pero quedó como amo y criado, y pues entenderíamos que es por esa fuerte relación que puede haber entre el amo y el criado precisamente, quiero que me cuentes si realmente fue así. Sí, 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 realmente fue así, la obra en principio se llamaba, pero empezó a tener muchas representaciones y quedó con el tema de amo y criado, que realmente es donde sucede todo, ellos intercambian de rol y a partir de ahí se desarrolla la historia. La obra se reinventa cada vez que está en el escenario, y te lo pregunto porque me imagino que cada función se va alimentando con algunas cosas. A la siguiente función, ¿la obra se puede ver renovada? Sí, sí, y esa es de las cosas únicas del teatro. Esta y todas las obras seguro les pasa, que tenemos un público mucho más activo, que desde el principio está divirtiéndose, aplaudiendo, riéndose, podemos tener un público que también esté un poco más recatado, que ya sabemos que hay partes que funcionan o hay partes que funcionaban con cierto tipo de público y esta vez nadie se ríe, entonces vamos jugando a partir de eso, y claro que sí, cada vez que la vean, o sea, ustedes podrían ir viernes, sábado y domingo y seguro van a encontrar tres funciones distintas. ¿Por qué será tan llamativa? Porque realmente, pues hablamos de teatro clásico, que traen a la modernidad de España, que viene a Colombia y se adapta, pero ¿qué otros elementos podemos encontrar en Amo y Criado que la hacen tan llamativa? Bueno, Amo y Criado tiene peleas de espada, de esgrima, tuvimos que tomar clases de esgrima, entonces eso es muy interesante, tenemos un vestuario precioso y llamativo que lo hizo un diseñador español que se llama Lorenzo Caprile, muy reconocido allá, tenemos música, tenemos canciones y tenemos una versión de la obra muy moderna, sin cambiar su tiempo, muy moderna con lo que te decía, que puede llegar a tener cosas colombianas y unos personajes muy divertidos, de verdad. Bueno, va hasta el 11 de septiembre, hagamos la invitación para que la gente sepa qué hacer en caso de querer ir a la obra de Amo y Criado. Claro que sí, entonces tenemos temporada viernes y sábado en el Teatro Libre Centro a las 7 y media y domingos también en el Teatro Libre Centro a las 3 de la tarde. Los domingos aprovecho para decir que es un plan especial porque es toda la experiencia, antes de las funciones siempre tenemos unos músicos invitados españoles, de música española, tenemos la función y luego tenemos por la tarde más música. Entonces los domingos es una experiencia muy, muy interesante y lo que tienen que hacer para comprar las boletas es a través de Atrápalo, www.atrapalo.com o nuestra página web www.teatrolibre.com y ahí ya encuentran las entradas. También las pueden comprar en taquilla, pero pues les recomiendo que lleguen con las boletas compradas para que no se queden sin puestos. Tengo acá la información que también están los jueves, confirma. No, 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 viernes y sábados, viernes, sábados y domingos, listo, perfecto. Katherine, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de amantes del Círculo Polar, ahí está la invitación para que vayan hasta el 11 de septiembre, Amo y Criado, una obra bastante importante de Francisco de Rojas Zorrilla con la dirección de Eduardo Vasco de España y una versión de Yolanda Payín, de España también, ¿no? Gracias, gracias Katherine. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en el Teatro Libre Centro.